Oh, Dorkanqui soy En busca de un anhelo, en busca del amor Oh, Dorkanqui soy El canto de mi pueblo, el sentir de mi nación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dorkanqui soy Mi cuerpo ha sido muerto tantas veces Mi sangre corrió sin compasión Mis dioses extirpados de la tierra Pero no han podido callar esta canción Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dorkanqui soy Mi canto nace de la madre tierra Mi música en el tantasol Mi pueblo que ha sufrido tanto tiempo Canta en mi voz liberación Liberación Oh, 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 oh Oh, 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 oh Dorkanqui soy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh